Canarias Radio ha superado una temporada sin precedentes. Comenzó en septiembre del pasado año batiendo récord con el primer estudio que registraba una media de más de 60.000 oyentes diarios de lunes a viernes. Misma cifra que ha vuelto a conseguir en esta segunda ola. Canarias Radio alcanza un récord absoluto posicionándose entre las tres emisoras que más se consumen en Canarias. La Radio Pública Canarias ya es la tercera radio generalista en el conjunto del archipiélago canario y la 12 a nivel nacional. El tercero empieza a ser una posición, una situación que nos define. Datos insuperables en la historia de este medio de comunicación que comenzó su andadura por las ondas radiofónicas en 2008.